¡Suscríbete! La primera vez que me paro en una escuela Así van a acabar si no estudian Desde la primaria En mi casa Desde la primaria ¿No te conoces? ¿No ibas a afinar? Se me están acabando los chistes Y eso que los que dije son chistes Bueno queremos presentar al Bataco Dorian Bustamá ¡Bravo! Que se aventó el paquete de ensayar dos días Y venir a tocar hoy ¿El paquete de quién? Aparte No seas bebé pero hay niños aquí ¿Dónde? Solo con tu carita En serio un aplauso por favor para Dorian Digo Pero les presento a la banda pues ya que A mi izquierda El carismático copetón Jaguar en el bajo A mi derecha De las mil y un guitarras todas desafinadas Javi Cruz ¡Bravo! Y su servidor Braulio Corsacop Yo quiero un agua ¡Ay que gacha! Está muy lejos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Son 8 pesos wey! Ahí se los pague que listo ¡Bravo! Ah perdón por las fallas técnicas Estamos deteniendo el evento pero Yo sé que ustedes están encantados de escucharlo ¡Ya queremos a Sopsia! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay creo que se oyó! ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Ya van a tocar todo? Esta canción bonita que vamos a tocar a continuación Es el nuevo disco ¡Disque! Se llama Musa para conservar Con esta nos despedimos Perdón por tanta pausa y tanta tontera Próximamente esperamos que Que nos toquemos en un toquín Más ensayados y con menos detalles Está vibrando mi celular de hace rato Se siente bien rico ¡Hahahaha! ¡Hola!